Música Vamos a comenzar con la clase de chef Vamos a comenzar con el matrimonio en el islam y el divorcio del islam Música Hablar del matrimonio en el islam es muy importante aquí en este país Ustedes están viviendo aquí en Venezuela, es un país que no es islámico Y la cultura aquí totalmente diferente de la enseñanza del islam Por eso es importante tener que estudiar cómo es el compromiso del islam En la manera islámica Música A la cultura subhanahu wa ta'ala Música Música A la cultura subhanahu wa ta'ala Música Música En el libro sagrado que Allah creó las creaciones, todos ellos son paras, varones y hembras, los animales, los seres humanos hay varones y hembras. El matrimonio en el Islam es un contrato fuerte, es el contrato fuerte, Allah puso derecho para el hombre, el esposo y el derecho para la esposa. El esposo y la esposa, cada uno tiene derecho, ellos uno tiene que ayudar para otro para tener hijos, para que los hijos de ellos en el futuro adoran algo. Por ejemplo, si yo tengo plata, dinero, nadie puedo quitarme dinero de mí. Así mismo, si un esposo está casado con la esposa, nadie puede quitar la esposa del otro al otro y tampoco uno puede quitar el esposo al otro. Cuando Dios creó Adam, creó Eva de Adam. Y cuando Allah creó Adam y Eva, dijo a ellos a vivir en el paraíso. Entonces, si el hombre y la mujer, el esposo y la esposa son religiosos, la casa va a ser como el paraíso. La diferencia entre la comunidad islámica en un país islámico o la otra comunidad en un país que no es islámico, que en los países islámicos, la familia, los lazos entre los familiares son muy fuertes. Hay esposa, esposo, están viviendo en la misma casa con los hijos. En otros países que no son musulmanes, muy difícil encontrar eso. Los lazos de familiares son muy débiles. En la comunidad islámica, podemos saber que en el padre, que en el madre, que en los hijos. Pero en otros países que no son musulmanes, es difícil. Vamos a conseguir un hijo que no sabe quién es el padre de él. Entonces, los lazos entre la familia son muy débiles y eso afecta mucho. Regresamos por el matrimonio en la comunidad aquí en Venezuela. El señor está diciendo que en la opinión de él, en esa comunidad, por ejemplo, en Venezuela, los musulmanes tienen que conocer a los musulmanes nuevos también, para que ellos casen entre ellos. Así que ellos puedan construir una comunidad islámica. Si un musulmán nuevo, casó con una musulmana nueva, los hijos de ellos no salen musulmanes. Entonces, ellos pueden ser una comunidad islámica. Pero si un musulmán casó con una no musulmana, o con una musulmana, casó con un hombre que no es musulmán, pero si perdemos fácilmente los musulmanes. Hay un consejo del Cheikh para los musulmanes. 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 que ese hombre, esa mujer va a ser halal para ese hombre o ese hombre es halal para este hombre. Hasta el insano le asedá al zauro el binto, o asedá al zauro el ufri, o al ammito, o al malake, el lesh vi hil de zauro y el jadef, en el mato. Por ejemplo, que un hombre lo voy a pasar con la hija de él, lo voy a pasar con la hermana de él, lo voy a pasar con la sobrina de él, lo voy a pasar con la mamá de él, lo voy a pasar con la abuela de él, lo voy a pasar con dos hermanos en el mismo tiempo. Entonces, Allah puso ley en el islam, con quien todo lo voy a pasar y con quien todo lo voy a pasar. Y así vamos a respetar esto. El islam. El Islam ordena la gente para casar en el Islam. Los profetas y los mensajeros también ellos casan que ellos tuvieron que ellos. Es una manera también para ganar más sostenido. Pero la persona también tampoco tiene que pensar que la vida es adoración solamente sin casar. La mejor nación en la vida de los demás es que es el saludo. El Islam es la libertad de los hombres. El Islam es la libertad de los hombres. El Islam es la libertad de los hombres. El propósito del asesor del Islam es la libertad de los hombres. Cuando casan un hombre con una mujer, ellos van a encontrar allá tranquilidad, paz, felicidades por uno. Los lazos familiares que tienen la familia del hombre y la familia de la esposa van a ser más fuertes. Y luego los más familiares, por ejemplo toda la familia primo hermano, la otra primo hermano. Eso va a acercar a la familia. Y luego ellos van a decir como va a decir como una comunidad islamica pequeña que tiene un lazos muy fuerte. ¿Hukma el zamágen? ¿Hukma el zamágen? ¿Hukma el zamágen? ¿Hukma el zamágen? ¿Cuál es la situación de casar en el pueblo? ¿Hukma el zamágen? 哦. Hay un exijo. Pero, si tiene como tiene огр tienen un velaje. El señor Bacar, que hay una reunión en la comunidad, que se conoce como un millón en el tablado, y cómo se encuentran en la estrellana en Venezuela. El señor está diciendo que es recomendable y es obligatorio para cualquier pueblo que pueda casar y que tenga que casar, especialmente aquí en Venezuela, que la comunicación es muy fácil. Y no puede ver que nadie le dé un dote muy grande, por ejemplo, para casar. El señor está diciendo que tiene una opinión, es bueno, por ejemplo, aquí Margarita puede entrar acá o en otro estado, que hay una organización que apoya o ayuda a cualquier dos personas que le casar. Por ejemplo, facilita a ellos con el dinero o facilita a ellos con su esposa barra. El señor Bacar es muy difícil para casar porque hay un bote grande. Entonces, cuando uno nace hasta que muere, está trabajando para preparar el dinero. Por eso hace falta pensar seriamente en ese tema que los jóvenes, los musulmanes, tienen que pensar en eso, y conocer a los musulmanes, claro, con la condición islámica, y conocer a los musulmanes. Por eso, las mujeres musulmanas, y él no lo habrá solicitado, y él no va a casar con otro hombre que no es musulman. Si nadie va a casar con ella, de repente, de repente, eso va a afectar en ella, va a dejar de cepillar, de repente, o va a causar algún problema o complicación. Y con el hombre, si él va a quedar mucho tiempo, de repente, no tiene dinero para casar, y nadie está ayudando a él para casar, de repente, cae en algún picado. Hay una pregunta, que es que la gente le pide el desayuno. ¿Por qué el hombre que le pide de desayuno? Tenemos un problema aquí, en Venezuela, seriamente, el señor está diciendo que está diciendo que los hombres no están casados, o no quieren casar. Entonces, ¿y está aclarando, o estándar, o estándar, o estándar. Porque hay una deudas, hay una deudas, y hay una deudas. O estándar, ¿no? 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 Entonces, ¿el señor estándar, o estándar, porque muchos hombres, musulmanes, musulmanes y muchos, vamos a decir, nació un musulmano o musulmanes convertidos, que muchos, que tienen 30 años, 40 años, que están enlazados, ni siquiera piensan de ese tema, y la fornicación es fácil para hacerlo, entonces él tiene que proteger la religión de él, número 2, el chef está diciendo también, cuando hay problema entre la esposa y la esposa, fácilmente la esposa viene de voz, ejemplo, hay algún problema que hay que divorciar mucho, ejemplo, la gente toma el matrimonio como, estamos como novio o novia, no funcionó, dale chao, por ejemplo, no saben que el matrimonio que necesitan es un contrato sagrado, tenemos que pensar mil veces antes que pensamos del divorcio, Otro, ahora cómo tenemos que ¿Qué es la esposa? Hay cuatro cosas para la esposa. Por favor está hablando, tiene que escuchar. Número uno tiene que estar, bueno, de repente le puedo elegir a una esposa si ella es bonita. Número dos, que tiene religión, está religiosa. Número tres, de repente económicamente está bien. Número cuatro, ella es de una familia conocida. No hay nada, no hay nada, pero no hay nada. Pero el mejor de todas las mujeres es la religiosa. Es la mejor de todo. Esa es la religiosa, ella es la mejor de todo. Tenemos que concentrar. Cuando queramos casar con una mujer, tiene que buscar una mujer práctica. ¿Qué significa el Islam? Los hijos de nosotros, que ellos tienen cuál es el derecho del esposo, cuál es el derecho de la esposa cuando ellos están jóvenes, tenemos que enseñar a ellos cómo ellos tienen que cuidar a los hijos. El profeta se lo hace en un libro, que la mujer o la madre que cuida a los hijos de ella, de buena manera, ella como está haciendo jihad, como está desbloqueando las cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si la esposa es religiosa, por eso ya está diciendo, tenemos que buscar una mujer religiosa. ¿Por qué es religiosa? Porque la mujer religiosa, ella sabe cuál es el derecho del esposo, ¿cierto? Ella sabe cómo es la manera correcta para cuidar a los hijos, crear a los hijos de manera islámica. Ella sabe el derecho del esposo, sabe todo el Islam, ella practica el Islam. Entonces, ese mujer, ella va a ayudar al hombre a entrar en el país. Pero el chef está diciendo, hay mujeres, no son religiosas, ella va a castigar al hombre hasta que él va a decir, ojalá que la tierra me coge. Que es religiosa, si es religiosa, esa religiosa, esta religiosa. La esposa, una idea de que la habla es religiosa, es la religiosa, ella va a decir el Islam. Si ella entrega a él todo el derecho de ella, si ella va a cuidar los hijos de ella, como dijo el sheikh, ella no va a ganar bendiciones de hacer jihad. Entonces ella va a ganar mucho bendiciones si ella la cuida al esposo y la cuida a sus hijos de ella y respeta al esposo y le entrega a él todo el derecho de ella. En la cidad de los hoges, cuando llegan a sus hijos de la madre, la primera vez, se le dirigen a él un hijo a un manzal y se a cargo a él, en los m islamen y se renuncie, y de esta forma en los manteos. Cuando veo una problemática de racismo y un hombre de musulman, dijeron que es una persona de musulman. El hombre deination era una representante de ella y era una de las madres, a la expresión de del sadismo. que tienen plata o de una familia conocida y ellos no están con vida y el rey de ellos es el hombre si el rey de ellos es más o barrio más que el dinero o de otras cosas pero cuando el rey me dijo el rey de tu cartón de su oír que me ha gustado y el rey de él el rey de él tiene ansiedad y la vida como si el se quiere va cuidarla o amarla y va a respetarla y si él no la quiere a ella él no va a hacer el busco con ella. El profeta se va a decirlo, se ve un hombre que está con su hija. Y si ustedes aceptan o se ve que él está religioso, usted tiene que aceptarlo de su esposo. Y si ustedes no hacen eso, va a pasar un daño en esta tierra o va a pasar muchos problemas en esta tierra. El hombre que tiene mucha plata como esposo para la hija del... ...o un hombre está buscando una mujer que tiene mucha plata para casar con ella... ...es que la gente que busca de él esencial... ...y a la gente que busca de él esencial o el hombre tiene mucha plata como esposo para la hija de ella. Si eso lo va a hacer, vamos a tener muchos problemas entre las autoridades de los hombres. Eso es un gran problema. Vamos ahorita comenzar con un tema interesante, el compromiso del Islam. En este caso, el Islam, cualquier tipo de report se llama algo llamado un konkurrent. Alquien es decir que el usuario, el usuario puede hacer algo con el asunto, o algo así. Si hubiera una cosa que hubiera, no se hubiera, no se hubiera. Pero si hubiera una mujer, no se hubiera una cosa que hubiera, no se hubiera que hubiera. Entonces, hubiera una buena pregunta, que hubiera una mujer en el asunto, En el Islam, el Islam permite a nosotros en el compromiso aliviar una mujer para casar con ella en el futuro, pero en el tiempo de compromiso tenemos el derecho a conocerla y luego a casar con ella o no casar con ella. Pero al momento en que tú vas a casar con una mujer, ya tú no puedes decir, yo voy a casar con ella, a ver, si funcionó, está bien, si no funcionó, la deja, no. En el tiempo del compromiso, tú vas a conocerla, ella va a conocerla a ti, en ese tiempo, los dos tienen derecho para aceptar después el matrimonio o no. Por eso el Islam permite al hombre a mirar a la mujer ante que casar con ella. Como usted sabe, mirarla a las mujeres, una mirarla para conocerla a ella, no hay problema, pero para mirarla mucho, eso es caro, como usted sabe. Pero en el Islam, el Islam, el Islam, el Islam, que tú vas a casar con una mujer, tú no mirarla a ti que casar con ella. Si, del Islam, el Islam y el Islam. Tiene que ver la mujer. Y que las cosas no saben, los hombres se ponen al ojo y los hombres que venían a las mujeres. Lo que se han explicado por si vamos a ver con una mujer y los hombres. Y que nosotros nos confiramos que es que no se hagan del amor a la mujer, tiene una mujer de la mujer y la mujer. La mujer de la mujer y la cara. yo me voy a tomar control no me voy a hacer hacer mi amigo me voy a hacer me voy a hacer gente gente un lujo en la de 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 la un un esto es si